Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, del Evangelio según San Lucas. Y era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por el medio y Jesús, tanto fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto, expiró. Amados hermanos, hemos comentado ya que Cristo en la cruz estaba orando. Y en ese momento, cuando comenté la oración de Cristo, les recordaba que la oración es nuestra vida, y que si nos desconectamos de la oración, tarde o temprano lo perdemos todo. Pero no se nos debe olvidar que Cristo es nuestro sacerdote, y que su oración en la cruz es una oración sacerdotal. Es decir, que Él estaba orando no sólo por sí mismo, y no sólo por lo que vivía Él, sino que estaba orando como embajador nuestro, como representante de todo el pueblo de Israel, como representante de la descendencia de David, como representante del judaísmo, como representante de cada uno de nosotros. Y por eso, en la voz de Él debemos encontrar también nuestra propia voz. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro embajador. Estas palabras que nos recuerda San Lucas, están tomadas del Salmo 30. De nuevo es un Salmo, que Cristo está orando. Eso era lo que Cristo hacía en la cruz. Cristo estaba derramando su sangre y derramando sus oraciones. Y en cada gota iba un versículo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el salterio vivo de su corazón. Ahí estaba Él entregando toda su vida. Entonces dice Cristo, del Salmo 31, estas palabras. Leo desde unos versículos antes. En ti, Señor, me refugio, jamás sea yo avergonzado. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, rescátame pronto. Separa mi roca fuerte, fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y por amor de tu nombre, me conducirás y me guiarás. Ojo con esto. Por amor de tu nombre, me conducirás y me guiarás. Hay una profesión de fe y de esperanza que debemos hacer nuestra. Porque tú eres mi refugio. Me sacarás de la red que en secreto me han tendido. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor Dios de verdad. Bueno, como ustedes ya les he comentado, como ustedes ya les he comentado, yo no tengo gran conocimiento, menos de lo mínimo, de la lengua hebrea. Pero hay un aspecto de la lengua hebrea que es bien importante en este salmo. Y es que resulta que en la lengua hebrea tiene más importancia un aspecto gramatical que se llama el aspecto. Tiene más importancia que el mismo tiempo cronológico. El aspecto indica si la acción es terminada o si la acción está sin terminar. Sea pasada, presente o futuro. Es decir, que esta lengua, el hebreo, no le da tanto peso a la cronología. Es decir, a pasado, presente y futuro. Sino a si las cosas están en proceso o están terminadas. Bueno, ese pequeño detalle técnico es importante aquí. Porque este salmo, en esta parte, en el versículo que sigue, él dice. En tus manos, a mí me gusta más traducir a tus manos. Es más castizo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Pero la frase que sigue, mira como la traduce aquí. Tú me has redimido, Señor. Pero resulta que hay otras traducciones que dicen. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú me has redimido o tú me redimiste. Está poniendo la acción en el pasado. Como una especie de certeza de lo que Dios ya ha hecho por mí. Tú me librarás. Está puesto en futuro. Pero por eso estamos explicando que en hebreo muchas veces una acción no termina de saberse si es pasada o es futuro. O es futura. Porque lo que interesa es si está acabada o inacabada. Bueno, después de ese detalle técnico, permítanme que les diga que en ambos sentidos es absolutamente precioso este salmo. Porque Cristo dice, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y según una traducción posible dice, tú me redimiste. Y según otra traducción dice, tú me salvarás. Ambas traducciones son posibles por esa circunstancia que les cuento en la lengua hebrea. ¿A dónde voy con esto? A que esa es la dinámica del cristiano. El cristiano se mueve entre esos dos. Entre esas dos frases que curiosamente quedan aquí ambas abiertas. Es decir, en la vida cristiana uno vive de lo que Dios ya ha hecho. Y a partir de lo que Dios ya ha hecho, la certeza de lo que Dios va a hacer. Entonces fíjate cómo en esos dos versículos está presente, pasado y futuro. Porque nadie duda que cuando él dice a tus manos encomiendo mi espíritu, hay una duda de que es presente. El tema está en el siguiente versículo. Pero es muy bello pensar. Es muy bello pensar que la vida cristiana funciona como esos dos versículos. En el hoy me encomiendo a Dios. Porque por una parte ya sé lo que él ha hecho por mí. Y por otra parte yo sé lo que él hará por mí. Esa es la vida cristiana. Y esa es la despedida de Jesús. Esa es la frase con la que él se despide. Para que nosotros sepamos lo que es ser cristiano. Ser cristiano es vivir entregado al Señor. ¿Y por qué me entrego al Señor? ¿Por qué le entrego mis cuitas, mis problemas, mis negocios, mis proyectos, mis necesidades, mis dolores? ¿Por qué me entrego todo al Señor? Porque ya he visto lo que él ha hecho y porque estoy seguro de lo que él hará. Eso es ser cristiano. Eso es vivir como discípulos del crucificado. Y ese es el pensamiento con el que nos quedamos al cerrar estas reflexiones. La vida cristiana está marcada por una historia de salvación. Historia de salvación. Él lo hizo, él lo hará. Si él me ha sostenido, yo me entrego a él, él me sostendrá. Si él me ha bendecido, yo me entrego a él, él me bendecirá. Él me ha defendido, yo me entrego a él, él me defenderá. Que la gloria sea para él. Que la gloria y la alabanza sea para él. Y que el sello de esta reflexión que ustedes y yo hemos compartido, con todo el amor que el Espíritu Santo nos ha dado, sea vivir como cristianos. Yo estoy seguro, porque también vamos llegando poco a poco al final de este retiro, yo estoy seguro que algunos de ustedes piensan, pero cuando yo me vaya de este retiro, ¿qué? Pues la respuesta está en esto que estamos reflexionando. Él que te ha bendecido, te bendecirá. No te desprendas de él. Sigue encomendándote en el eterno presente, en el hoy. Por eso dice el Salmo, y lo repite la carta a los hebreos, hoy, hoy, entrégate hoy. ¿Por qué? Porque ya sabes que ayer te bendijo. Y ya sabes que mañana te bendecirá. Entonces la clave para que no pierdas el fruto del retiro es, haz de cada día un hoy en que te encomiendas al Señor. Haz de cada día un hoy en el que recuerdas sus maravillas y confías en sus promesas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Buenas noches, Dios y Dios, siempre, por los siglos de los siglos. Amén.